Exportar es la consigna. Apenas asumió la gobernación Marcelo Orrego, viajó hacia Berlín y Bruselas para promocionar el potencial de la minería sanjuanina. Luego estuvo en la Feria de Canadá, la más importante del mundo, y recientemente también hubo participación en Chile. Ahora preparan otras misiones hacia el exterior para promocionar no solamente lo que es la minería, sino todo lo que tracciona e impulsa esta misma, para lo que es infraestructura, para la exportación de vinos de mesa, para lo que es la olivicultura, pistachos y otras actividades productivas. Por eso, para mediados de mes, siete bodegas sanjuaninas se viajarán a Brasil para participar de la Feria Pro Wine, que se hace en San Pablo, que es la más importante de Latinoamérica. Además, luego de eso, se producirá la ambición inversa, es decir, que los importadores brasileños vendrán a la provincia de San Juan. Además, en Buenos Aires se presentarán las ofertas a las delegaciones internacionales representadas en nuestro país para que vengan a San Juan a participar de las rondas de negocios en la fiesta nacional del sol. Todo esto porque las exportaciones en los últimos años cayeron el 50%, aunque en el último cuatrimestre aumentaron el 40%. Por eso, salen a vender San Juan al mundo.